Y creo que ya está. Hola a todos, soy Santini y bienvenidos a nuestro estudio. Hoy tenemos video de piedritas, sí, un nuevo video de piedritas. Y en este caso he decidido hacer algo mucho más sencillo, porque yo sé que hay muchísimos que disfrutan de ver cómo se pintan estas maravillosas rocas, pero hay otros que no solamente lo desean ver, también lo quieren hacer. Y algunos diseños a veces pueden ser un poco más complicados. Es por eso que en esta ocasión traeremos cómo hacer un pequeño pescadito. Como siempre aquí hay una lista de materiales, pero lo más importante es una piedrita, pinturas acrílicas y mucha imaginación. Aquí muestro algo más que no había mostrado ya en otros videos, y es que hay que lavar las piedritas antes de usarlas. Esto es para asegurar que el pigmento se adhiera de forma correcta a la piedrita. Luego elegimos una, la que más nos guste, y empezamos con el diseño. Y, ey, 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 aquí es algo muy importante. No necesariamente tiene que ser esta piedrita. Realmente se puede hacer también una piedrita con otro diseño y otro color. Sencillamente este es el que más me gustó, porque ya tenía un diseño muy flat, o sea, muy plano. Y eso era bastante útil, ¿no? Para poder trabajar encima. Pero bien, continuemos. Bueno, como esta piedra es oscura, el diseño lo realizamos con este color amarillo, para que se pueda ver el dibujo. Ahora, este es un diseño muy sencillo, es como de esos peces que hay en las caricaturas, que básicamente son una gotita con las aletas, justo como lo vemos en esta imagen. Ahora, vamos a aplicar la pintura, y en este caso comenzaremos con las pequeñas aletas, que básicamente están compuestas por dos colores. Que, bueno, la base es azul medianoche. Cubriremos toda la aleta con este azul. Luego utilizaremos el turquesa del desierto, combinado con el azul anterior. Esto para hacer un como un tono medio. Y realizaremos unas cuantas franjas, apuntando hacia el cuerpo del pescadito, justo como se ve en la imagen. Y luego, volveremos a utilizar el color turquesa, pero esta vez sin combinar. Y vamos a realizar las mismas líneas, solo que un poquito delgadas, para que puedan verse los diferentes tonos. Y listo, básicamente aquí ya tenemos las aletas. Pasaremos con una parte un poco más compleja, no más difícil, pero sí un poquito más tedioso. El cuerpo, porque vamos a pintar todas las escamas, una por una, comenzando con la que está en la colita del pescado. El chiste es que vamos a utilizar cuatro colores, comenzando con un punto de color amarillo bastante grande. Y luego, cada punto que vamos a ir poniendo encima de este, va a ir siendo un poquito más pequeño. Y los vamos a ir pegando hacia la dirección en donde está la cabeza de nuestro pescadito, como lo estamos viendo en la imagen. El chiste es que hay que dejar secar cada punto para ir aplicando el siguiente. Primero el amarillo, luego brisa del mar, luego turquesa del desierto, y por último, el azul medianoche. Y una vez secos y puestos, pasaremos con la siguiente franja de escamas. Sí, esto es bastante tedioso, como ya les dije. Si tienen una secadora, esto va a agilizar mucho más este proceso. Sí, sé lo que están pensando. ¿No será demasiado cansado estar haciendo eso de puntito, secar, puntito, secar, puntito, secar? Sí, sí es bastante complejo, es bastante cansado. Y es por eso que se me ocurrió algo para aprovechar ese tiempo de secado entre punto y punto. Y fue perfecto. Y es que hicimos muchísimos, muchísimos, ¿ok? Varios pescaditos. Así, entre cada punto y punto aprovechamos a poner el de algún otro pescado. Y al final, este es el resultado. Es una buena forma de aprovechar. Y tengo un plan especial para cada una de estas piedritas. Pero es algo que ustedes podrán ver más que nada en mis redes sociales, como en Instagram y en Facebook. Pero bueno, eso es algo que tomé inspirado de otro artista de piedritas y que me gustó muchísimo. Se los recomiendo que lo vean. Pero bien, continuemos. La cabeza. Ya que el cuerpo esté lleno de escamas, nos toca hacer la cabeza del pescadito. Para esto, seguiremos empleando los mismos cuatro colores. Por lo menos para la parte más importante, que es el fondo antes de los detalles más pequeños. Solo que en este caso, vamos a invertir el orden. Comenzaremos con el azul medianoche y terminaremos con el amarillo. Justo como lo están viendo en la imagen. Ahora sí, pasaremos con los detalles. Claramente nuestro pececito no está terminado. Hay que ponerle sus ojos y su boca. Comenzando con un punto de azul medianoche, para la parte más grande del ojo. Y pintura roja para esos fantásticos labios. Una vez que estas gotitas de pintura hayan secado, pondremos una gota de blanco. Luego otro puntito de medianoche más chiquito. Y otra vez un detalle con blanco para que tenga un ojo muy brillante. Y no hemos acabado. Queremos dar un efecto todavía más caricaturesco a este pescadito. Así que decidimos hacer todo el contorno con pintura blanca. Además le da un efecto como si fuera un sticker. Y bueno, básicamente eso ha sido todo. Qué bonito es, está precioso este pescadito. No solamente porque cada una de sus escamas está hecho con, se podría decir, puntillismo. Bueno, y porque además tiene un ojo brillante que está muy contento de verlos a todos ustedes. Obviamente no hay que olvidar que hay que ponerle una capa de barniz acrílico. Algo que yo siempre voy a recomendar al finalizar cualquier obra. Es algo que me preguntan mucho. Que por qué sus piedritas no se mantienen con la pintura y todo. Y una vez más es un recoratorio barniz. Algo que proteja tu piedrita, sellador, etc. Y también recordarles que suscribirse y darle like a este video apoya muchísimo. Y también ya tenemos el botón de unirse. En el cual pues por supuesto aceptaremos una taza de café de parte de ustedes. Pero bueno, eso ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Nos vemos en nuestro estudio.